Cada canción, cada canción es un remazo, un remazo del amor, un remazo del amor. Cada dosero, cada dosero, un remazo, un remazo del tiempo, un nudo del tiempo, y cada suspiro, cada suspiro, un remazo. Cada suspiro, cada suspiro, un remazo, un remazo del grito, un remazo del grito. Cada canción, cada canción es un remazo. Cada canción, cada canción es un remazo, un remazo del amor, un remazo del amor. Cada canción, cada canción es un remazo. Gracias. 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 Gracias.